El A.I. Chilabanero cosechado en el módulo de casas de cultivo protegida, hoy es un producto que va con el objetivo a exportación desde el municipio de Pilón. Hoy ya sale una producción con destino a Canadá. Estamos hablando alrededor quizás de unos 200, 250 kilogramos de diferentes categorías. Esta primera y segunda. Aquí explicamos que existe un mercado amplio de demanda del chilabanero. Hoy nuestra provincia, por las casas de cultivo que tenemos, que no están todas sembradas, no tenemos esa gran demanda. Entonces esperamos en un futuro fomentar, es decir, ampliar para entonces surtir esta demanda del chilabanero en los diferentes mercados que hoy nos están solicitando. Este producto es muy demandado por los clientes extranjeros. Principalmente Canadá, Europa, España, México. Este producto tiene alta demanda en esos puestos. Para la exportación de este producto, portador de vitaminas C, potasio y otros nutrientes, tiene sus requisitos. La planta tiene un proceso de que usted tiene que ir beneficiándole, quitándole hoja, para que entonces todo lo que absorbe la planta no se vaya a la planta, sino se vaya al fruto. Por eso yo le explicaba a ellos que hay que buscar la posibilidad de que todas las casas de cultivo lleguen al extra. Al extra, cuando hablamos del producto extra, de las diferentes categorías extra, primera, segunda, porque tienen diferentes formas de pago. El cliente te paga por las condiciones que ve el producto. Si ve un producto extra con una calidad, te lo pagan muy bien. Entonces, por eso es que le explicaba algunas de las cosas, cómo se maneja, cómo se pica el pedúnculo. Entre más largo esté el pedúnculo, es mejor, porque el tiempo que va procesando el fruto, se va alimentando del pedúnculo, es decir, que te alarga el tiempo de duración. Dentro de la provincia existen tres módulos de este tipo, solo dos de ellas, veguita y pilón, realizarán la exportación de este fruto, lo cual permitirá adquirir divisas, la que ayuda a la compra de insumos necesarios para la instalación. Vilma Vilén Hernández, Sistema Informativo de la Televisión en Granma.